Método CAR Cuarto bloque en Platea Sur, vamos a nuestro bloque acá en el gimnasio Los Tilos, vamos a conocer un sistema de rehabilitación, de eso nos va a hablar Claudia Ricci, Método CAR. Lo que vamos a explicar ahora es en qué consiste mi método, que se llama Método CAR. Son ejercicios de gimnasia postural, correctiva, se llama lo que es gimnasias blandas. Está dirigido a niños, adolescentes y adultos. Trabajamos a través de la rehabilitación de patologías de columna, problemas de rodillas, hombros y problemas articulares. Las clases se pueden dar en forma grupal o individual. Tenemos varias personas con operaciones de columna, con clavos y a través del Método CAR logramos que tengan una vida más apta, más sana. Les cuento, el Método CAR consiste en ejercicios con balones, con bandas y con rolos. Los rolos son unos rodillos parecidos al flota-flota, nada más que soportan hasta 120 kilos si nos paramos sobre ellos. Se trabaja todo lo que es propriocepción, equilibrio, porque sabemos que la persona, a medida que va avanzando en edad, pierde el equilibrio, pierde su noción de esquema corporal. Entonces, a través de todos estos elementos, logramos que siga teniendo un buen nivel de vida. Bueno, el Método CAR, como decíamos, es un sistema de rehabilitación integral. Sabemos plenamente los que estamos en la parte de actividad física y rehabilitación, que llega más gente lesionada al gimnasio por malos hábitos en la actividad deportiva que gente que nunca hizo nada. Nosotros acá tratamos un montón de deportistas que por ejercicios inconvenientes o maldados, llegan lesionados, rotura de ligamento, jugando al fútbol lo más frecuente es ligamento cruzado, problemas en los tobillos. Lo que hacemos es rehabilitarlo, pero desde el punto de la enseñanza de cómo hacer los ejercicios correctamente. Otra de las recomendaciones es cuidar muchísimo la postura. Sabemos que hoy en día, la computadora, el trabajo, que cada vez estamos más adelante de la computadora trabajando, los chicos que vienen con problemas de columna, uno de los grandes motivos es los jueguitos y la compu. La mala postura frente a la pantalla hace que ese cuerpito que recién se está desarrollando empiece a tener desviaciones por sentarse a un lado, por sentarse al otro. Entonces lo que hacemos es enseñarle al chico, primero, la compu no la va a alargar, cómo sentarse adelante de una pantalla y después que sale de sus jueguitos o del estudio en la compu, qué tipos de ejercicios realizar en piso y en la casa, no es necesario que vengan al gimnasio, para fortalecer todo lo que es la espalda y la pancita, alinear la postura. Eso es el pilar de lo que es el método CAR, reeducar la postura. El agradecimiento para Claudia, ahora nos vamos a una de nuestras secciones clásicas. Pequeños, grandes consejos, hoy, taekwondo. Dos, tres, cuatro. Es un arte marcial, como todas las artes. Como un arte marcial que tiene todas las artes marciales combinadas. Las manos y las piernas, porque patada y puño siempre usamos. Doy puños, patada, patada de frente, patada de frente con salto, patada circular con giro, patada de costado con giro así. Porque me gustó, las patadas, está bueno. La regla del autocontrol es de saber controlarte vos mismo. Por ejemplo, si te enseñan algo para pelear, no es para ir en la calle y darle a cualquiera. Después, el espíritu indomable, sería que no tendrías que dejarte llevar por los otros, pero el que tiene que saber elegir son vos. A mí me trajo mi mamá, pero porque yo necesitaba defenderme y amarte vos. Porque cuando empecé me gustó. Mi papá, como yo no hacía ningún deporte, él quiso que intente taekwondo, porque él iba desde chiquito. Entonces, como era el único de chiquito, después, ahora me dijo que quería ir a taekwondo. Siempre vienen balones, la última vez, nada más vino una nena. Después no vino más, ahora vino otra, pero no sé si va a volver a venir. Digamos que me pegan mucho y después se la devuelvo. ¡Gracias! ¡Gracias!